La fábula de los cangrejos De José Joaquín Fernández de Lizardi Los cangrejos son unos animalitos que andan de lado, pues como advertiesen esta deformidad Algunos cangrejos civilizados trataron de que se corrigiera este defecto Pero un cangrejo machucho dijo Señores, es una torpeza pretender que en nosotros se corrija un vicio que ha crecido con la edad Lo seguro es instruir a nuestra juventud en el modo de andar derecho Para que enmendando ellos este despilfarro enseñen después a sus hijos Y se logre desterrar para siempre de nuestra posteridad este maldito modo de andar Todos los cangrejos celebraron el árbitro Encárgose su ejercicio a los cangrejos padres Y estos con muy buenas razones persuadían a sus hijos de andar derecho Pero los cangrejitos decían A ver, como padres Aquí era ello Se ponían a andar los cangrejos y andaban de lado Contra todos los perceptos que acababan de dar con la boca Los cangrejillos, como es tan natural, hacían lo que veían Y no lo que oían Y de este modo se quedaron andando como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.